Amigo Dulcín, aún me debes un calcetín. Alguna vez escuché que la ciudad tiene su dios. Pensé que se trataba de un monstruo con peluca, pero ahora sé que va de látigo y cuello. El dios de la ciudad, Gata del Telo, sos vos. Y estirada sobre mí, en la unidad total, comprendo bien quién manda aquí. Que no hay lugar a dónde ir, que no existe otro barro de otra calle. Ya todo se esfumó como una línea de puro sedal. Y está demasiado oscuro para fingir lo que sabemos. Lo que coloca es el dios de la ciudad. Hay filosa de cristal, por siempre seré tu roquero, Pintelpan. Nunca comprendí cómo hicieron para ser. Yo nací para mirar tipo chorrito, en pleno esclarecido, sin una función real, cuando todos aprendían a manejar el DVD. Metido en tu celular, frente a la nieve, se está muy bien. Se está porque te bien. Sabrás tener paciencia, vicioso incorregible, si a diario me vomito encima del reloj. Lo que coloca es el dios de la ciudad. Un dios pirano, falso y criminal, que me calienta. Sentada en cicatriz descubro el asco. Mi privilegio de ser ahora el inconsciente, el que te folla, tan tanguero, Pintelpan. Y digo, dios de latón, jamás he de creerte, dios de un rigero. Dios de la muerte, llévame a la isla, dios del incesto. Me estoy poniendo frío, pero ahora vuelo con mi deseo. Nunca, jamás, entre nosotros eso no existe. Ahora vuelvo a arrodillarme, no me abandones, soy un niño, un huérfano insoportable. Soy de mentiras, soy genuino, soy decadente, soy una sombra, soy Peter Pan. Alguna vez, alguna vez escuché que la ciudad tiene su pies.